Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Yo me llamo Marta por si no me conocían y estoy muy contenta de tenerlos aquí. Como pueden ver, hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje de sombras aquí. Paso a paso, por si eres principiante y quieres practicar el maquillaje, te voy a enseñar unos pasitos que puedes hacer que son fáciles de hacer para que puedas aprender más rápido. Por favor, no se les olvida de dejarme un like si les gusta este maquillaje y vamos a empezar. Primero, para limpiarme las cejas, estoy usando el corrector de LA Girl Pro Conceal y este es el corrector que uso la mayoría del tiempo que me limpio las cejas y también lo voy a usar como un primer para las sombras o pre-base, como ustedes le digan. Y después de limpiarme las cejas de abajo, voy a agarrar poquito más del mismo corrector con mi dedo y así me lo voy a aplicar en el párpado y difuminar bien en las esquinas, en el corrector que ya tengo abajo de las cejas, que esté todo bien difuminado antes de sellar el corrector. Y el corrector va a ayudar a que se mire el párpado parejo, te cubre las veñitas que se ven y si tienes el párpado grasoso, teniendo este corrector va a evitar que se te haga bien grasoso. Normalmente lo sello con un polvo compacto, pero se me quebró, bueno mi perro lo quebró. Pero está bien, nomás voy a usar el polvo translúcido de Anastasia con una brochita medio grande para sellar el corrector. Lo voy a hacer en toquecitos primero en el párpado antes de que se me seque completamente y luego en el hueso de la ceja, en las esquinas, en todas partes que puse el corrector. Ya después de que esté bien sellado, voy a quitar el exceso de polvo con la misma brochita. Hoy voy a estar utilizando esta paleta de Anastasia y Jackie Aina. Está hermosísima esta paleta y la primer sombra que me voy a aplicar va a ser esta rosita de aquí. Esta sombra la voy a usar como una sombra de transición más o menos para poder difuminar las sombras oscuras mucho mejor. Y sellando el corrector también se te va a hacer más fácil difuminar las sombras. Para eso estoy usando la brochita de BH Cosmetics y me la estoy aplicando en la cuenca y lo voy a seguir difuminando y aplicando más de la misma sombra encima hasta que me guste el tono de la sombra. O sea, la intensidad de la sombra, quiero que se note mucho esta sombra rosita. Voy a difuminar la sombra con esta misma brochita, pero me tengo que asegurar que no tenga mucho producto en la brocha para poder difuminarlo bien y sin aplicarle demasiado producto. Y lo quiero así que esté de esquina a esquina, así. Así es como un arcoiris, nomás me lo aplico así. Y pueden ver así con el ojo abierto, o sea, mirando hacia arriba. Se mira, se nota mucho la sombra y está más arriba de la cuenca. Quiero que se note para que mi ojo se mire grande, quiero que se note mucho la sombra teniendo el ojo abierto. Ahora voy a agarrar esta sombra de aquí, estoy usando esta brocha chiquita. No sé si tiene nombre esta brocha, pero es de Sonia Kashuk. Y esto primero me lo voy a aplicar en la esquina exterior, lo voy a aplicar en toquecitos, en el puro párpado. Y ya que está en el párpado, poco a poco lo voy a empezar a difuminar hacia arriba la cuenca y hasta la esquina exterior. Pero eso lo voy a difuminar en movimientos circulares porque como dije, quiero que se mire así redondo. Y también aquí le voy a hacer igual, nomás le voy a seguir agregando la sombra hasta que me guste la intensidad del color de esta sombra. Y voy a hacer lo mismo en la esquina interior. Y todavía no quiero conectar esta sombra en el centro de la cuenca o más arriba de la cuenca pues. Como pueden ver nomás me lo estoy difuminando, lo estoy dejando en las puras esquinas. Y luego ya que me gusta como se miran las dos sombras que están bien difuminadas y todo, con lo que quede en la brocha los voy a conectar aquí en la cuenca. Porque solo quiero un poquito de esta sombra aquí y no mucho en el párpado porque todos modos se va a tapar. Así que nomás lo voy a difuminar aquí. Me gusta tener la brillantina ya preparada antes de ponerme el corrector, así que voy a agarrar la brillantina de Anastasia. Ese se llama Snowfall y ahora sí voy a agarrar el mismo corrector de LA Girl y me lo voy a aplicar con esta brocha chiquita de Real Techniques. Y aquí lo que pueden hacer para que se les haga más fácil es aplicar el corrector así y luego mirar hacia arriba para que les ayude a empezar esa parte de aquí de la cuenca acortada o marcada como le digan ustedes. Y luego ya nomás continuar esa parte y eso siempre lo hago con calma porque si haces un error y no te gusta va a ser muy difícil para poder arreglar eso. Así que toma tu tiempo para hacer esto y ya luego con prácticas te va a ser más fácil. Y yo recomiendo que lo hagan con una brocha chiquita así para que tengan más control de lo que hacen y para hacerlo en pasitos chiquitos. Ya que haga la parte de la cuenca, la cuenca acortada, primero lo voy a aplicar en el centro del párpado y poco a poco lo voy a estar difuminando hacia las esquinas y que quede bien difuminado para que la sombra o el brillito que te vayas a poner encima se mire también difuminado, que se pueda difuminar bien. Como esta paleta no tiene una sombra negra voy a agarrar la paleta esta Sultry de Anastasia para agarrar la sombra negra de aquí porque quiero que las esquinas estén oscuras así que eso me lo voy a aplicar en la pura esquina del párpado no más. No quiero que pase mucho de la cuenca pero si lo tengo que difuminar bien así que si se va a pasar poquito pero no importa con que las esquinas se miren más oscuras. Me voy a aplicar estas pestañas de Anastasia ya salieron en su página así que si las quieren comprar voy a poner la caja, digo la página en la caja de descripción abajo. Ya que tenga mis pestañas hermosas puestas ahora me voy a poner, ah no no no, este no sigue, sigue el delineador en la línea de agua, voy a usar el que siempre uso LA Girl Shockwave Neon Eyeliner y solo me lo voy a poner en la línea de agua. Y ahora si voy a agarrar el rímel de Milk Makeup contra el agua y me voy a poner en las pestañas de abajo no más. No me voy a poner sombra en la parte de abajo y quiero que mis pestañas naturales se miren bonitas, o sea así naturales sin mucho rímel. Y bueno ya fue todo para este video, ojalá y si les haya gustado, ojalá y si les ayudó este tutorial, díganme en los comentarios que es lo que piensan y por favor no se les olvide a dejarme un like. Díganme en los comentarios que otros tutoriales quisieran ver, muchísimas gracias por todo su apoyo, los quiero con todo mi corazón y los veo en el próximo video. Bye! Chau!